Venga, tú, coge una moto Eh, aquí hay moto Vale, yo voy a hacer que se corran esto O cogeis la moto o me la cojo yo Venga, yo exploto lo este Va, con esta pistola no puedo Voy a buscar una moto y ahora vengo ¿Qué dices? Sí, estoy grabando Vale, vale Llevo ya un minuto grabando Pues cógete vida Yo que estoy buscando una maldita moto Ah, la he encontrado una Creí que era una scooter Y me voy a buscar una moto Padre Ahora tú Y si nos convertimos en el dama del español Dice chaval Sí, haciendo vídeos así En el tipo, o sea, en plan GTA Y luego nosotros haciendo voces Venga, vamos a hacer el punto aquí Con las motos Sí, solo que el sucio único, ¿no? Ahora cuando suba el vídeo Vas a ver la cacho leche Que me he metido en el minuto Pues, en el minuto 2 o así O sea, es que he llegado hasta aquí Con la leche que he metido en la moto Voy a buscar la moto A ver si sigue ahí Ahí va, mira ¿Ves aquí la moto? Sí Pues me he dado aquí Y he llegado hasta el final Venga, vamos a hacer Loops Espera, yo necesito vida Eh, sí Ya sé lo que están Ya me imagino lo que vas a decir Ahí va, ahí va Ahí va Uy, uy ¿Te has impedido el agua? Sí Pues yo casi Vale, sube, corre Móntate en la moto Y vamos a... A otra No dispares ¿Cuánta vida te he quedado? ¿Cuánta vida te he quedado? Mierda, no hay moto Espera, que creo que es donde suele haber moto ¿A qué salta? Sí 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 Vamos, sube Con uno amarillo, mira, el siguiente Pues yo he hecho Un doble, joder, ¿cómo se llama esto? Buah, dos vueltas para atrás No, te has matado tú, que te has soltado No, pues el primer pasado era para mí Ahora, ¿sí? Es que no me he fijado Yo voy a coger vida lo primero No te pongas la voz así porque no se te entiende nada Sí, un pitufo, pero así no se te entiende nada Casi no se... Tú, Pablo, que así no se te entiende Cámbete la voz Ponte la... Ponte la o normal o grave, pero así no Se me entiende nada No No se te entiende nada No, no se te entiende nada Cámbete la voz así que no se... No te entiendo Ponte la voz bien Ponte la voz normal y ya está No te entiendo